Esta es la noticia destacada del día. Autoridades refuerzan controles en la penitenciaría del litoral después de que se registraron nuevos amotinamientos y un intento de fuga que afortunadamente fue controlado por la Policía Nacional. Allí está, como vemos en pantalla, nuestro compañero Charlie Pisa para que nos cuente cómo está el ambiente a esta hora de la noche. Muy buenas noches, Charlie, cuéntanos. Te escuchamos. María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. Siendo las 18 horas con 57 minutos, a esta hora se ha cerrado, hace prácticamente dos minutos, el paso de los vehículos en este tramo de la vía Daule, no en la penitenciaría del litoral, sino estamos en el exterior de la cárcel regional número 8 donde se registraron los incidentes el martes y también la noche de ayer. Hoy hubo un intento de fuga en horas de la madrugada y unos incidentes la noche de ayer que nos los resumió nuestro compañero José Morales y se lo presentamos en la siguiente nota. Así reaccionaron algunas personas en los exteriores de la regional. Eran familiares de los privados de libertad. Desde temprano se les había manifestado que existirían cambios y que un grupo de PPLs sería trasladado hasta otra prisión, algo que no estaban dispuestos a aceptar. Yo como madre pido que a mi hijo no me lo lleven a otro lado. Nos paramos a media calle porque queremos ver a nuestros familiares. Lo que no se les había explicado es que solo era un cambio de lugar. Es decir, algunos privados de libertad saldrían de la regional para ingresar a la penitenciaría a solo unos cuantos metros de distancia. Y lo mismo ocurrió con otro grupo que salió desde la penitenciaría para ingresar hasta la regional. Pero la presencia de los familiares respondía también a una desesperación ante la falta de información sobre sus seres queridos ya que no tenían contacto desde el día de la revuelta que ocasionó la muerte de 79 personas. No hay una autoridad que se digne darnos algún aviso o una noticia de ellos. En el interior de la regional los ánimos también estaban elevados. La noche del miércoles hubo una nueva revuelta que pretendía generar disturbios. Eso obligó a un nuevo despliegue uniformado. Y después de varias horas se retomó la calma. Pero fue en la madrugada de este jueves cuando alrededor de 167 personas privadas de su libertad habrían intentado escapar de prisión para saltar los muros que los mantenían encerrados. Y ahí se ve claramente como a través de cuerdas, sábanas, empiezan a escalar el muro y a intentar fugar. Y ahí estaban nuestros grupos de reacción justamente para contenerlos y detenerlos. Desde afuera sus familiares solo pedían comprensión. Aseguraban que esto lo hacían por sobrevivencia. Ellos no se quieren fugar. Ellos quieren pagar su condena. Pero necesitan buen trato. Necesitan que los protejan. Así culminó una nueva jornada intensa en la regional 8 de Guayaquil con autoridades que no aportaban detalles claros a la comunidad permitiendo que sean los mismos privados de libertad quienes publiquen contenido en las redes sociales que solo se prestaron para generar terror entre la sociedad. Informa, José Morales. ¡Por favor, ayúdalo! Así es, pero luego, aproximadamente a las 17 horas, luego de salir de una reunión en la mesa de seguridad en la gobernación de Guayas, como lo dispuso el presidente de la República, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, junto al comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, se acercaron aquí al exterior de la cárcel donde nos encontramos en la regional 8, aquí en el norte de Guayaquil, y dieron algunas declaraciones en cuanto a la situación de lo que sucede en el interior, en los pabellones, y el control que han podido mantener parcialmente en esta reclusora. Escuchemos. Sin duda, la violencia de los últimos días en la cárcel de Guayaquil es menor. Sin embargo, confirmó el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, que no se ha podido controlar en su totalidad la situación del centro penitenciario. Todavía hay grupos de PPL que obedecen algunos grupos, algunas estructuras, que están tomados ciertos sitios, por así decirlo. Aseguró que estos grupos de privados de libertad no están generando violencia, más esperan los uniformados tomar el control total en las próximas horas. No hay en este momento alteraciones del orden público, algunos ratos tenemos gritos, cosas, pero digamos, no hay una violencia con la que tuvimos el día 22. En torno a comunicados en audio, video y de manera física difundidos por los convictos, se comprende al escuchar al ministro que no se tiene una certeza clara de los hechos. ¿Son ciertos estos comunicados de carteles mexicanos? Algunos sí, me refiero a algunos videos, fotografías. Otros no, son parte de una desinformación. Es indudable que esto está operado por el crimen organizado. Dijo que sí se identifican estructuras que estarían vinculadas con organizaciones criminales colombianas y mexicanas. Sin embargo, manifestó, debe investigarse. Ya otro detalle mayor de ese, no le puedo dar porque todo tiene que ser proceso de investigación, son temas tan delicados y tan serios que lo que menos necesitamos en este sentido es especulación para podernos trabajar de manera adecuada. Más toda la crisis carcelaria, si bien podrá ser contenida por el momento, se adelanta que esto va más allá del control policial. El sistema penitenciario tiene problemas estructurales que no los vamos a poder solucionar ahora. De ahí que el trabajo de los uniformados esté enfocado en otro ámbito, que les permitirá contener la amenaza por el momento que aislar a las personas que no son parte del conflicto interno por disputa de poder, informó Javier Rosero. Así es, y siendo las 19 horas con 3 minutos, hace pocos instantes se decidió cerrar nuevamente. Les vamos a mostrar en ese momento ese tramo de la vía Guayaquil-Daule por personal de la Policía Nacional. También se está resguardando aquí las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Lo que ustedes ven son familiares también de los PPLs que están aquí pendientes de la expectativa de lo que ocurre dentro de ese Centro de Privación de Libertad. Y les vamos a mostrar del otro lado de los buses, camiones y todo vehículo que ingresa a la ciudad de Guayaquil también está en ese instante detenido. El paso se prohíbe y se ha bloqueado la circulación vehicular y están llegando más familiares de los reos, los que han estado apostados durante todo el día tratando de buscar información de sus familiares. Aquí, frente a los locales comerciales que están aquí en la cárcel, nos encontramos en la mitad de la vía. Prácticamente no pasa ni un vehículo a esa hora de la noche y pese a que una media hora atrás estaba todo tranquilo, ya se genera a esa hora un leve movimiento. Y de lo que pudimos conocer es que esperan también sacar algunos buses con personas privadas de la libertad, como lo mencionaron las autoridades en la tarde de hoy, que iban a hacer algunos traslados de forma planificada, ordenada y segura para evitar algún tipo de incidentes. Nosotros vamos a estar aquí y mientras la noticia lo amerite, estaremos transmitiendo nuevamente en vivo de lo que ocurra en este sector de Guayaquil, específicamente en el exterior de la cárcel regional 8, donde hace pocos días se registró una masacre. Adelante, compañeros. Gracias, Charly, por traernos esa información de primera mano. Estaremos atentos de lo que ocurre en los exteriores de la cárcel de Guayaquil. Muy buenas noches.